Hola amigos y amigas de KL, damos la bienvenida al canal, estamos en vivo y en directo para contarte las noticias de este día 3 de diciembre, están ocurriendo situaciones trágicas en diferentes puntos, lluvia negra que está cayendo en varios sectores de Indonesia, te vamos a contar los detalles también del congelamiento en Europa, especialmente en Alemania, zona de Múnich con mucha nieve, una tormenta realmente impresionante, también te contamos de la actividad que se está generando, sísmica, siguen los terremotos potentes, por otro lado se inunda Uruguay, varios vehículos bajo el agua estaban flotando como si fueran botes, el clima, la situación del mundo en general está caótica, hemos visto cada día cómo ha ido incrementando los desastres, los desastres naturales han sido cada vez más fuertes, aprovecho de dar la bienvenida a toda la gente que se viene incorporando a nuestro programa, aprovechen de ir dejando su like y compartiendo el vídeo porque lo que te vamos a contar es muy importante, estamos en una especie de lucha climática, donde el clima cada vez es más desbordante, es más sufriente para las personas, vamos revisando entonces las noticias y lo que está pasando también con los sismos y con el clima que está realmente severo, vamos revisando las imágenes, les voy a mostrar acá lo que está ocurriendo en Alemania, fíjense la cantidad de nieve que ha caído en el lugar, varios vuelos fueron cancelados en el aeropuerto de Múnich, durante el día sábado, el día de ayer también la tormenta invernal afectó las zonas de Austria, Suiza, República Checa, los viajes se cancelaron, las carreteras estaban intransitables, incluso los aviones se congelaron, esto fue realmente impresionante, ver aviones congelados en el aeropuerto sin poder salir fue realmente impresionante, algunos aviones iban a viajar a otros lugares, había uno que iba a Dubái y no pudo salir porque se quedó congelado, como ustedes han visto ahí en las imágenes, esto ha impresionado bastante, ya que el sector, las calles están bajo la nieve, como ven ahí los techos, se observan bien, era nieve y solamente se veían asomados los techos de las viviendas, es decir, es la tormenta más grande vivida en Alemania estos últimos años, ha sido realmente impresionante todo lo que se está viviendo, interrupción del tráfico aéreo, hubo también interrupción de los ferros carriles, varios sectores han sido afectados producto de estas nevadas severas, la tormenta fue grande en Múnich especialmente, como decíamos también los otros países se vieron afectados por estas tormentas bien potentes, es lo que está pasando, se han cortado las líneas de los trenes, los árboles que han caído en algunos sectores, han dejado a miles de personas sin electricidad, en el estado de Baviera también se han visto afectadas las personas, las zonas de los estadios de fútbol lleno de nieve todo, el Bayern Múnich, todo ese sector, el estadio estaba prácticamente era un estadio congelado, parecía un helado, realmente impresiona ver también las imágenes que estamos mostrando en este minuto y esto ha provocado un caos tremendo en la comunicación en general, para los viajes, para todo lo que se necesita, ya que la gente ha tenido que permanecer en sus casas, el peligro es grande de salir a transitar de esta forma, porque si ustedes observan allí todo está increíble, ahí tenemos esas imágenes y ahí está el avión, ese avión que prácticamente está congelado como ustedes ven, congelo la imagen para que vean que el avión está congelado es un hielo, impresionante observar todo esto, el avión no pudo volar, no se puede salir y esto está pasando en Múnich, Alemania y también los otros países que hemos nombrado, impresionante entonces tantas cosas que se están observando con un clima realmente extremo, nosotros en vivo y en directo contándote la información de tantas cosas que están pasando, por otro lado ha sorprendido las lluvias, el clima pasando a otra noticia, Uruguay, ahí tenemos el caos que se ha dado en Uruguay, los autos parecían que estaban flotando, ha sido una inundación tremenda que se ha vivido en Montevideo, el temporal fue intenso y los golpeó de manera fuerte, se han incluso desbordado algunos ríos en las zonas, está afectando a más de 1500 personas, son numerosas áreas de la capital de Uruguay que se han convertido en paisajes prácticamente como si fuera un lago, se había advertido de esto, estaban en alerta naranja pero nadie pensó que iba a llegar de manera tan potente, están cayendo verdaderos diluvios, si ustedes se dan cuenta, las noticias que hemos mostrado últimamente, todo lo que se ve son verdaderos diluvios que van cayendo, esto está sorprendiendo al mundo, es realmente caótico lo que se vive con estas lluvias torrenciales, ha sido increíble lo que se vive entonces en Uruguay, los vientos también fueron potentes de más de 100 kilómetros, así que la gente estaba preocupada también por lo que se está viviendo, el cambio de clima ha sido fuerte en muchos países, los desastres cada vez peores y el panorama es este, vehículos totalmente sumergidos y después de la tormenta aparece un arcoiris de color amarillo, naranjo, esto sorprendió las redes sociales, la gente empezó a grabarlo, a sacarle fotos porque después de esa tormenta tremenda que dejó todo inundado, aparece un arcoiris bien extraño, como de un solo color, esto ha llamado la atención de muchas personas, esto se está viviendo ahora, esto es en Uruguay, después de la tormenta como les decía, se vino todo este caos, que es realmente sorprendente, aquí estamos viendo las fotografías, las imágenes de lo que se ha registrado en las zonas, con las lluvias y también con el caos y con la aparición de ese arcoiris, así ha sido lo que está pasando en Uruguay, momentos que se están viviendo en este país, con ese impresionante arcoiris que salió luego de la tormenta, se ve maravilloso, el cielo también de un color amarillento, esto que llamó la atención, la gente está preocupada por las cosas, por las señales que se están viendo en el cielo últimamente, todo esto es para mucha gente señales que están apuntando a que cada vez el clima es más caótico y que vivimos tiempos difíciles, por otro lado tenemos también en otras noticias que les quiero contar, la erupción del volcán Merapi, ha sido sorprendente, la erupción de este volcán es realmente gigantesca como ustedes observan en pantalla, ha entrado en erupción el Merapi en Indonesia, está preocupando a mucha gente, las avalanchas de nubes son gigantescas, lluvia negra está cayendo lleno de cenizas, es realmente impresionante, es una lluvia de cenizas, pareciera que fuera lluvia negra, está cayendo todo allí en varios lugares porque lo que es este humo ha alcanzado más de 2.000 metros y está provocando esta lluvia de cenizas que está desbordando las localidades cercanas, las grabaciones de la gente que está en el lugar mostrando esto, algunos más lejos, acercando las cámaras, puede observarse la cantidad de estas fumarolas gigantescas, lo que tiene preocupado a muchas personas, emitiendo la alerta importante para el lugar, ya que hay que estar muy atentos porque el volcán puede seguir emitiendo fumarolas más gigantescas, así que durante este día domingo el servicio vulcanológico del sector llama a estar precavidos con lo que está ocurriendo, no acercarse, así que estar pendientes porque también se espera que los vuelos no pasen por los lugares, es lo que estamos viviendo en este minuto, fíjense esa explosión gigantesca llegando ahí a las nubes del cielo, impresiona observar el caos que se está viviendo con este volcán, el Merapi en Indonesia, esto ha sido sorprendente, los vídeos que la gente está mostrando en este minuto de la erupción es realmente increíble, en algunos medios leí que estaban hablando de una alerta de tsunami para Japón producto del volcán, pero la verdad oficialmente no encuentro nada, solamente lo vi por allí, tal vez sea muy reciente, que hablaban que producto de la erupción de este volcán se podría provocar algo así, pero no es oficial, de todas formas lo menciono porque es algo que está saliendo en las redes recientemente, de todas formas puede ser información tal vez errónea, vamos a averiguar a ver qué está ocurriendo, ya que esto es reciente, acaba de entrar en erupción otra vez el Merapi este día domingo y es una fumarola gigantesca que está prácticamente haciendo que caiga una lluvia en el lugar. Aprovecho de saludar a la gente que está con nosotros acá en el programa, estamos en vivo y en directo contándote las noticias, contándote la información de lo que está ocurriendo en el mundo, si les gusta nuestro canal vayan suscribiéndose, así se mantienen informados de todo lo que está pasando, mucha gente no sabe lo que ocurre en el mundo, porque he leído muchos comentarios nuevamente de gente que piensa que de esto que hablamos nosotros son mentiras, que no existe esta información porque ellos no la encuentran, pero como les comenté hace un tiempo, encontrar información hoy en día es muy difícil, por eso para nosotros es un trabajo arduo, requiere muchas horas buscando información, luego editar los vídeos y mostrar todo esto, por eso les pido que háganse miembros del canal para que nos apoyen, apóyanos con los super stickers, los super chats, lo que sea, dejando like, compartiendo los vídeos, todo es una ayuda para los canales que somos independientes, ya que así nosotros podemos ir entregándoles noticias el día a día para que ustedes estén informados de lo que está pasando en el mundo, así que estar muy atentos y alertas con todas estas señales que se están viendo. Estamos en directo, estamos comentándoles a ustedes las noticias, estoy contándoles tantas situaciones que se están viviendo, son cosas sorprendentes que observamos últimamente, así que estamos aquí dándote la información. Aprovecho también de hacer una invitación, voy a escribir acá rápido para poder seguir comentándoles, les dejaré un link para que los que quieran seguirme en spotify y escuchen mis canciones, pronto se estrena una el día 5, así que atención, van a empezar a subir más canciones, hay varias que se vienen y hay varias otras que ya están ahí en spotify, que si me siguen las pueden escuchar, así que dejo la invitación de la gente que quiere ir a escuchar mis canciones a spotify. Ahí me pueden buscar, así como Calwis lo voy a escribir acá o en cualquier plataforma, ya sea YouTube Music, Tidal, Deezer, Amazon, Apple Music, en todas las plataformas me pueden encontrar de esa forma, así que aprovecho de hacer la invitación mientras le entregaba estas noticias y mostraba las imágenes de la gigantesca erupción de Indonesia en este minuto. Realmente esto está sorprendiendo al mundo. a ver si puedo leer un poco el chat porque se me ha cambiado de lugar para poder ir leyéndolos por allí, dejar su like como dice Edwin, estamos nosotros en directo, buenas tardes, nos saluda Rocío por ahí también, Gilda, Gabriela, noticiero confiable, así es, Gloria Paredes, veo por ahí también a toda la gente que está acompañándonos en este minuto. A Zoila también está acompañándonos acá en el chat en vivo. Cae el número uno en la información, dice Paola, estamos en vivo, en directo, dándote la noticia en el momento en que ocurre. Todo esto es caótico, el mundo está viviendo este clima de incertidumbre. ¿Qué país viene ahora? Es la gran impresión que se tiene. Por otra parte, aprovecho de mencionarte que lamentablemente hay dos fallecidos en lo que es estos terremotos que son realmente impresionantes. Filipinas ha golpeado por varios terremotos de 7 grados. Es un caos, fíjense ustedes. Por estos terremotos ya han fallecido dos personas, es lo que se reporta hasta este minuto. La cantidad de réplicas es impresionante. Las SAP están sonando fuerte. Recuerden que el día de ayer dimos las alertas para los países que se puede venir fuerte. La situación sísmica empiezan a moverse varios sectores como Isla Sándwich, un 5.1. Vamos a tener actividad hacia las zonas también de Argentina, 4.3. Chile. Abrapampa, tenemos sismos ahí también pequeños y en Antofagasta, de 4.3. Chile y Argentina. Zonas de Guatemala, 4.3. También se mueve el área de Veracruz, México, 4.3. Zonas de República Dominicana, 4.1. Áreas de Puerto Rico también con bastante sismicidad. República Dominicana, Puerto Rico, dos sismos en República Dominicana. También hacia las zonas de California, 3.4. Como habíamos mencionado, a estar pendientes porque estos sectores se van a ver con un cúmulo energético muy elevado. Hay que prestar atención. Deme un segundito para compartir con ustedes ahí con la flechita que no la conecté en este minuto para poder mostrarles a ustedes las imágenes y poder también mostrarles el mapa sismológico europeo donde está ocurriendo una actividad bien alta sísmicamente. Como les mencioné, estamos en momentos críticos en cuanto al panorama sísmico y volcánico. La actividad volcánica está muy alta. Se mueve Islas Azores, como ustedes ven. Varios sismos están sacudiendo el área en este momento. También zonas de Grecia, Italia, Rumania, Europa en general, Pirineos ahí cerca de España, Marruecos, que sigue moviéndose en zonas europeas. Aquí tenemos el panorama sísmico en Centroamérica que debe estar muy alerta. Podemos tener una actividad muy alta en estas zonas. Así que pendientes de todo este sector que se está generando actividad sísmica. El día de ayer estuvimos comentándoles que estos países deben permanecer atentos, sobre todo toda el área de Latinoamérica, Centroamérica y México con Estados Unidos. Centroamérica es el sector que más energía va a recibir estos últimos días. Es probable que tengamos terremotos en estos sectores los próximos días. Ideal sería que la energía se disperse y empiece a ocurrir sismos diferentes en diferentes puntos con una energía que se vaya disolviendo prácticamente. Porque si llegan fuertes, como está ocurriendo, vamos a tener varios terremotos, posiblemente de 6 grados o más, porque estamos en situaciones críticas con tormentas geomagnéticas severas que han hecho despertar los volcanes y también la actividad sísmica. Por otra parte, la situación crítica que se está viviendo en estos países, ya sea Filipinas, Indonesia, donde están los volcanes muy activos, también se debe prestar atención porque la actividad es alta. En cuanto a significidad, también se puede dar significidad fuerte en el sector Myanmar que se sigue moviendo. Así que atentos amigos, actividad muy fuerte se está viviendo en este minuto. Compartan este video, la información es muy importante. Así que estamos dándote la noticia en este minuto para que ustedes estén al tanto, de tantas cosas que se están viviendo. Es impresionante todo lo que estamos observando. Cada vez el clima es más caótico como ustedes ven. Así que amigos, apóyennos, vayan compartiendo el video. Aprovecho de leer algunos amigos antes de despedirme también de ustedes. A toda la familia que va creciendo cada día más, vayan ayudándonos a que más gente se informe de que existe este canal, que le entrega información real. Siempre estamos mostrando mapas oficiales y todo lo que está ocurriendo en el mundo. Si bien la televisión no muestra lo que está sucediendo, nosotros día a día te contamos del caos planetario que se está viviendo en este minuto. Así que agradecemos a la gente que nos está acompañando. Escuché La Ciudad Prohibida. Maravillosa letra dice Mariana Pazafiume. Muchas gracias a los que han escuchado mi música en Spotify. Se están estrenando varias canciones que voy a empezar a subir. Hay varias ahí que las pueden escuchar, tanto instrumental como cantadas. Así que vayan a escucharlas. Todos los instrumentos están tocados por mí, así como las canciones. Así que dejo la invitación para que nos ayuden. Gracias, Robelimo. Muchas gracias, Robelimo, por ese número uno, por ese apoyo al canal. Siempre se agradece a la gente que nos apoya. Compartiremos tu información, dice Juan Carlos. Muchas gracias, Juan. Leyendo aquí algunos de los comentarios a nuestros amigos, los que están junto a nosotros. Tremendo ese volcán, dice Edwin Alvarado. Tratando de leer los comentarios de ustedes. A veces me cuesta un poco porque estoy monitoreando todo. Entonces, los videos, los comentarios. A veces se me hace difícil ir tratando de leerlos a todos y manejar todo a la vez, el audio, etcétera. Entonces, acá estamos llevándote la información. Amigos, muchas gracias y hasta pronto. Un abrazo grande. Que tengan un buen domingo. Hasta pronto y nos vemos.